Hola gente de YouTube, ¿tienes un teléfono Sengua? ¿Has olvidado la contraseña? En este gran video tutorial vamos a aprender cómo se le quita la contraseña a cualquier modelo de la marca Sengua, a cualquier teléfono. Y si tú ya el formateaste tu teléfono y solamente estás buscando métodos para quitar la cuenta de Google, ¿Por qué lo olvidaste? Házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para quitar la cuenta de Google. Para quitar la contraseña de bloque de pantalla, ya sea un PIN, un patrón o la propia contraseña de seguridad de bloque de pantalla, lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro teléfono. Una vez apagado, presionamos primero y sin soltar el botón de bajar volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido o Power sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente el botón de encendido. Soltamos el botón de encendido. Nos aparece este robot. Para que aparezca el menú oculto, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen. Soltamos botones. Con el botón de bajar volumen, nos vamos hasta la opción Wide Data Factory Reset. Y presionamos botón de encendido. Aquí en este punto, gente, te voy a explicar. Mira, gente, para quitar esta contraseña de bloqueo de pantalla, como tú sabrás, tenemos que formatear todo el teléfono. Y esto implica el borrador del teléfono y de toda tu información. No hay métodos, no hay programas para solamente quitar la contraseña sin borrar archivos. Todo se va a eliminar. Tus archivos, tus cosas, todo. El teléfono va a quedar como nuevo. Esta es la ruta de seguir, gente, para desbloquear nuestros teléfonos. No te vas a salvar. Pero no te preocupes, yo tengo videos que te ayudarán a recuperar archivos borrados después de que formateas un teléfono. Me los puedes pedir en los comentarios. Se te van a compartir vía WhatsApp. Nos desplazamos, gente, aquí en la opción Factory Data Reset y presionamos botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo. Listo, ya terminó. Para salir de aquí, presionen botón de encendido. Y en mi caso, gente, lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar. Esto, gente, es normal ya que el sistema se está descomprimiendo. Ya cuando inicie, se mostrará el asistente de configuración. Te conectas a internet y enseguida le vas a perder tu correo, tu cuenta de Google, que le vinculaste a tu teléfono. Bueno, si también olvidaste tu correo, también se lo tienes que quitar. Siguiendo un proceso muy distinto a este. Yo tengo métodos, gente, para quitar la cuenta de Google. Te los puedo compartir vía WhatsApp. No olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno, gente, nos vemos. ¡Ánimo!